¿Cuál fue el buque insignia de Caballo de Troya? Para trabajar, para hacer más cosas y desde el punto de vista personal, pues es un antes y un después. Es decir, yo tenía una forma de pensar antes de los caballos, recibo esa información y ya tengo otra manera de pensar. Sí, me dieron una forma de pensar diferente. Yo tenía las creencias que más o menos tenían todos los españoles de esa época con la educación recibida y más o menos conocida hoy, que no me satisfacía para nada. Es decir, yo no creía demasiado en lo que decía la religión. Lo veía vacío, faltaban cosas. Y al llegar a esta información, al llegar a los caballos, me encontré con algo que sí tenía sentido. Que sí era lógico, bello, esperanzador. Sí, efectivamente. El diario Eliseo abarca fundamentalmente los dos últimos años y tres meses de la vida de predicación de Jesús. El diario Eliseo termina marzo del año 30 de nuestra era y donde empieza el caballo uno. Es decir, es como si cierras el círculo. Y ahí, bueno, pues Eliseo va siguiéndole al maestro con toda su gente y va contando, yo desde mi punto de vista, con un estilo distinto al mayor de los caballos, pero también con mucha eficacia, con mucha contundencia, lo que ve, lo que está viendo. Pues lo que estamos hablando es decir, los dos últimos años de la vida del maestro, todas las intrigas que provocaron su muerte entre sus enemigos, que eran muchos, muy bien contado en el sentido de dar mucho detalle de por qué lo persiguieron, cuenta prodigios espectaculares y otros que no fueron prodigios, que han sido mal narrados por los evangelistas y bueno, y lo que él decía, que es para mí lo más importante también. Es decir, él tocaba muchísimos temas, hablaba con mucha gente, las conversaciones son también muy interesantes. Pues es un Jesús muy humano, muy atractivo, con un gran sentido de humor. Es un tipo encantador, valiente, cercano, sobre todo cercano. No tiene nada que ver con el Jesús castigador o fiscal que nos han enseñado en la religión. Sí, es que nos han contado una película que no tiene nada que ver con la verdad, desde mi punto de vista. O sea, cada uno, por supuesto, hay que respetar las creencias de todo el mundo, pero la realidad, lo que nos cuenta la religión no tiene nada que ver con ese Jesús. Era totalmente distinto, totalmente distinto. El Evangelio no nos cuenta nada, por ejemplo, del enfrentamiento de Jesús o del choque de Jesús con su madre y con su familia. Nadie dice nada porque María, por ejemplo, se opone al planteamiento y a la vida pública y de predicación de Jesús. ¿Por qué? Pues porque ella tenía un concepto diferente del papel que tenía que tener su hijo. Mesías, libertador, político, militar... ¿Y no es que no es un Mesías? No, claro, precisamente por eso la palabra Cristo o Jesucristo es lo contrario a lo que él quería, porque Cristo es Mesías en griego. Y Jesús se ocupa desde el primer momento de decirle a su madre y a su familia y a todo el mundo, yo no soy ese Mesías militar, yo no voy a conducir a los ejércitos a ningún sitio. Mi trabajo es otro, mi papel es otro. Y eso es al final el mensaje ese importantísimo que traslada Jesús a su gente, es lo que entierran. Y lo que entierran las religiones y las iglesias. Lo mataron por múltiples factores. Pero sobre todo, primero, porque era un individuo que tenía una capacidad increíble para hacer prodigios. Y claro, con razón, unos y otros pensaban, si este señor es capaz de multiplicar los panes y los peces, como efectivamente ocurrió, puede multiplicar las armas para un ejército. Y ellos pensaban, pensaban, es un peligro. Porque se puede levantar contra Roma, se puede levantar contra la religión mosaica, se puede levantar contra los fariseos o saduceos. Bueno, había más razones. Pero esas fueron las más importantes, ¿no? Las que le llevaron, hay que destruir a este señor. Claro, sí. El Iseo fue curado en una de las sanaciones masivas que hace Jesús en enero, si no recuerdo mal, del año 28. Él estaba en Saidan, que era un barrio de Nahum, de Cafarnaum. Y bueno, había mucha gente que acudía a Jesús para que curaran a alguien, a su familia o a ellos mismos. Pero eran cientos de personas. Fue uno de los aspectos más extraordinarios de la vida de Jesús, que apenas se menciona en los evangelios. Cómo la gente iba detrás de él a tocarle. En una de esas, Jesús se apiaba de la gente que hay ahí y hay una curación masiva. Y se curan más de 600 personas. Uno de ellos era el Iseo. Son muy distintos. Jasón era un personaje entrañable, se hacía caer enseguida. Era un personaje muy cercano, muy amable y muy transparente. Él iba a lo que verdaderamente pensaba que era la misión, el caballo de Troya, que es seguirle a Jesús y contar lo que pasó. El Iseo es un militar que tiene otros intereses muy oscuros, que es intentar conseguir sangre, conseguir muestras biológicas del maestro, de la familia, para después clonarlo. Supongo, sí. Para las religiones todo esto va contra su esencia. Es decir, ahí por ejemplo se cuenta que Jesús nunca fundó una iglesia, jamás, ni estuvo en su pensamiento. Es una manipulación posterior, cuando Jesús ya ha muerto, de Pedro y de su gente, que se encuentran con una estructura que empieza a crecer, que cada vez hay más gente en esa iglesia primitiva, que al principio ni siquiera es una iglesia, sino simplemente una comunidad que se va haciendo grande. Y empiezan a poner normas, jerarquías y a establecer una serie de dogmas con el paso del tiempo. Pero nunca, jamás, Jesús tuvo la idea de fundar una estructura tal y como la conocemos. Él dijo otra cosa diferente. Y los evangelistas o los discípulos de los discípulos, que son los que escriben, son los que manipulan esa información y ponen cosas que no fueron ciertas. Nunca Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es falso. Dijo otra cosa diferente, pero lo manipularon. Bueno, yo entiendo, por lo que yo he leído en los caballos y en el diario Eliseo, que Pedro y sus compañeros, sus apóstoles, los discípulos que iban con él y más gente, vivían en Jerusalén, es decir, vivían entre judíos. ¿Y qué pasaba? El mensaje verdadero que Jesús transmite constantemente durante esos cuatro años de predicación no vendía entre los judíos. ¿Por qué? Jesús decía, la mujer es exactamente igual que el hombre. El hombre libre igual que el esclavo y el rico igual que el pobre. Y todos proceden de un mismo Dios. Todos son hermanos y todos son inmortales. Eso no vendía de los judíos. Hubo que cambiarlo. Lo cambiaron. Y hubo cuatro discípulos, cuatro, que no estuvieron de acuerdo con Pedro. Y se fueron. Se marcharon. Tampoco lo mencionan los evangelios. Está por venir según los judíos. Según las profecías judías, hay más de 500. Está por llegar. Y de hecho, los ortodoxos judíos están esperando esa llegada. ¿Y qué significará eso? Pues que Israel estará en la cumbre del poder mundial. Que casi lo está. Y serán todos los demás. Trabajaremos para ellos. Esa es la esencia del Mesías. Un rompedor de dientes. Jesús se encargó muchas veces de decir no. No, 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 no. Ese no es mi trabajo. Esa no es mi misión. ¿Y Jesús volverá? Yo supongo que sí. Mira, Jesús nunca mentía. Entonces, en varias ocasiones, dijo que sí. Que sí que iba a volver. Entonces, lo malinterpretaron una vez más. Y de hecho, bueno, los primeros cristianos lo que hacen es pensar que la vuelta de Jesús es inminente. Y muchos de ellos venden todo lo que tienen. Y se desentienden de la vida. Y bueno, realmente es un fracaso para aquella gente extraordinario. Pero yo creo que sí que va a volver. No sabemos cuándo, nadie lo sabe. Pero sí. El Padre Azul es una simplificación de lo que podría ser el número uno. El gran Dios o el buen Dios. A él le gustaba, a Jesús le gustaba llamarlo así, el Padre Azul. Bueno, yo recuerdo una anécdota de una niña pakistaní que tuvo una parada cardíaca. Tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y cuando volvió, dijo que había visto a Dios. Y todo el mundo le preguntó, ¿y cómo es Dios? Y todo el mundo dijo, azul. Y no hubo forma de sacarla de ahí. Dios es azul. Entonces, el Padre Azul sería el número uno. No tenemos ni idea. Pero desde siempre. O sea, lo que hacen los militares, a nivel secreto, a veces nos enteramos de algo, pero muy remotamente. No hemos sabido nunca qué ha pasado y qué pasó en la luna, por ejemplo. Los militares eran los que controlaban los viajes a Apolo. Y no sabemos por qué fueron a la luna. Dicen, no, es que fue una competición entre los rusos y los americanos. Que sí, que es cierto. Pero fueron a más cosas. Fueron a ver y a grabar y luego a destruir unos edificios que hay en la luna. Que había en la luna. Que por supuesto no eran nuestros. Bueno, mira, yo no me he propuesto, a la hora de transcribir toda esa información, yo no me he propuesto ni convencer ni persuadir a nadie de nada. Es decir, yo lo único que entendí como periodista, que era una información, que es una información extraordinaria, que tiene mucho interés para mucha gente y que puede ser útil y sobre todo llena de esperanza. Y eso, dije, bueno, pues yo lo transcribo y cada cual que piense lo que quiera. Ese libro está destinado a todo el mundo. Pues que piensen lo que quieran. Que se queden tranquilos. Si ellos creen que es ficción, pues estupendo. Pero si fuera ficción, caramba, yo sería un aspirante a premio Nobel de literatura. Son 7.000 páginas. No es ficción. Ahí queda un libro, se llama Rayo Negro, no sé cuándo se publicará, sobre una etapa de la vida de Jesús de Nazaret anterior a la vida pública. De unos viajes que él hace, sobre todo por el Mediterráneo, y de los que no se sabe nada. ¿Y el libro de Belén? Belén es un libro del Caballo 9, que es un libro grande. Hubo que sacar alrededor de 400 o 500 páginas porque era inmanejable. Entonces la editorial me sugirió, mira, saca esas páginas y ya se publicarán en su día. Y eso fue lo que hicimos. Yo busqué dónde cortar el libro, saqué seis meses de esa etapa de la vida pública de Jesús y lo guardé. Y supongo que lo publicarán. Bueno, yo recibí las primeras entregas por parte del mayor, con unas pautas concretas de cuándo y cómo deberían publicarse. Y lo respeté. Después, cuando yo me entrevisto con el segundo piloto, él me da una información, mejor dicho, dos informaciones. Una es esta. Y me dice, me pide que no se publique antes del 19. Nunca supe por qué, salvo que él hablaba de un aniversario, pero nunca supe qué aniversario. ¿Y se quedará alguna información en algún cajón sin publicar? No. Todo lo que yo he recibido lo he sacado. No me he quedado con nada, ni me pienso quedar. No, no, para nada, para nada. O sea, yo me acuerdo que fui con el caballo de Troya I a la editorial, con los folios, y José Manuel Lara, vos, el editor, me dijo, no, tienes que quitar 400 páginas. Y dije, no, no voy a quitar ni una coma. Y se me quedó mirando, perplejo, y me dijo, pues vamos a morir. Pues vamos a morir. Y bueno, él lo contaba, como un fracaso que tuvo en su carrera, que no llegó a ser un fracaso, por supuesto, pero que casi, casi lo es. Porque nadie pensaba que iba a tener tanta repercusión, nadie. Yo no soy muy consciente de eso, afortunadamente no para mí. Sé que ha tenido una gran difusión, que han sido en todo el mundo millones de ejemplares. Y eso, hombre, te satisface, sobre todo, por la posibilidad que ha sido real de llegar al corazón de las personas con una información que seguramente es mágica. Que no depende de mí. Pero eso significa, y repito, yo no soy consciente, pero entiendo que es entrar en los corazones de millones de personas. Eso es una fortuna, es una suerte. Sí, lo cuenta el mayor, lo cuenta en, creo recordar que es en el día del relámpago. Él hace una lista de periodistas norteamericanos a los que él podría entregar esa información. Pero llega a la conclusión de que no era el momento oportuno, ninguno de ellos le iba a hacer caso, ninguno se iba a tomar en serio la información, iba a tener muchos problemas a la hora de la difusión. Y él cuenta que lo dejó en manos de la providencia, es decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Entonces es cuando, y él cuenta cómo en una, él ya estaba retirado en Yucatán, en México, y él cuenta cómo vio un programa de televisión, un programa estelar en México, donde a mí me hacían una entrevista sobre un libro que yo había sacado sobre la sábana santa de Turín, el enviado. Y entonces parece ser que yo hablé con mucho entusiasmo de Jesús de Nazaret, por lo poco que yo sabía ya de los científicos, de la NASA y todo esto. Y entonces me llamó. Y yo pensé que era algo relacionado con el tema OVNI. ¿Por qué? Porque el tipo me dijo, soy un ex oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana, venga usted a verme, tengo algo para usted. Y yo pensé en el tema OVNI, que yo estaba allá investigando. Bueno, así arrancó todo.